¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy volvemos a los mazos agresivos de Standard. Sin duda, uno de los mejores mazos agresivos de Standard, Azorius Soldiers, que ya desde el año pasado viene dando mucha, mucha guerra. Estos últimos meses ha venido a ser sustituido por el mazo monoblanco de humanos, pero bueno, vamos a ver los soldados a ver qué tal se comportan. Ya os digo que muy bien, casi con toda seguridad. Es azul blanco, lo cual dificulta un poquito la creación del mazo porque va a llevar un montón de raras gracias al tema de las tierras, ¿no? Por ejemplo, esto es rara, esta es rara, lo cual sube bastante la cantidad de dificultad a la hora de montarlo en cuanto a comodines que hay que gastar. Y luego además muchas de las criaturas también son raras o míticas. O sea, no es un mazo free to play precisamente, pero es muy efectivo, es muy rápido, es agresivo y muy, muy versátil, muy potente, ¿no? Mazo que ya conocemos porque hemos jugado aquí en el canal. La versión que vamos a jugar hoy es un poquito distinta a la habitual. Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y en este tipo de mazos, como os digo siempre, es muy importante la curva de mana. Es decir, que cada turno gastes todo tu mana disponible. Es lo idóneo. Por eso empezamos con coste 1, 6 criaturas. 4 oficial de alistamiento, que es el clásico soldado humano que también se juega siempre en este tipo de mazos. León de la Sabana con una ventaja. Y en esta versión llevamos un par de copias de Superviviente de Corlys, que no es muy bueno, pero tampoco es malo del todo, y ayuda un poquito a rellenar esa curva de mana para intentar optimizar todo el gasto. Ayuda porque es una carta de coste 1, que la vas a poder jugar desde el primer turno. Y luego además, con mana sobrante en algún turno, pues bueno, puedes utilizarla para adivinar 2 exilándolas de tu cementerio. Lo cual, pues bueno, no está mal. Una pequeña ventaja para mejorar, como digo, esa curva de mana, ese aprovechamiento al máximo de todo el mana disponible cada turno, que es algo característico de los mazos agresivos. La fortaleza de este mazo está en el coste 2, donde nos encontramos criaturas tan potentes y buenas como es Talia, que va a dificultar muchísimo la vida a los oponentes que jueguen mazos que no sean de criaturas. Nuestro mazo es íntegro de criaturas, así que no nos afecta. Y luego, veterano valiente, que le da más 1, más 1 a todos los soldados. Con su pequeña ventaja extra, deis, bueno, si lo tienes en cementerio y te sobra el mana, le das un contador más 1, más 1 a todos tus soldados en juego, lo cual también está bastante bien. Pero tu auténtica win condition en el mazo es el Harbin Aviador de Evangüele, al cual llamamos 4 copias. Para empezar, sus estadísticas son absurdas. Por 2 de mana es un 3-2, vuela. Ya solo con eso ya se jugaría esta criatura. Pero es que además, si atacas con 5 soldados o más, has ganado la partida, porque le vas a dar más 1, más 1 a todos y volar, de modo que el rival no podrá ni siquiera bloquearlos. Es la auténtica win condition del mazo y es lo más importante. Es excelente refuerzos decididos, porque lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento y eso ayuda muchísimo. Y es excelente guardiana de nueva venalia porque puede ganar indestructible, o sea, porque... Bueno, tienes primero el reclutar para darle más ataque. Cuando reclutas, adivinas 2, es decir, mejoras tus siguientes robos. Y además el indestructible que le puedes dar descartando una carta de la mano, o sea, como que lo tiene todo, un par de copias de ella es suficiente. Luego, en el coste 3 tenemos las cartas más fuertes, que serían oficial de tiro celeste, ventaja de cartas absurda, pone tokens, vuela... Es tremendísima esta carta. Cuando juegas esta carta y el rival no la puede matar automáticamente, ya sabes que vas a robar 2 o 3 cartas extras por turno y eso te va a dar la victoria a largo plazo casi seguro, ¿no? Luego tenemos la veterana del asedio con esos contadores más 1, más 1 que pone sobre la criatura que tú desees. Y si mueren soldados que tú controles que no sean ficha, pone una ficha 1-1 de soldado, lo cual está genial. Y luego el cátero brutal que es nuestra única defensa, la única, el único removal que tenemos contra posibles criaturas del rival que puedan ser molestas. No es el mejor removal del mundo porque, lógicamente, el rival va a intentar matártelo y recuperar su criatura, pero hace su buen trabajo. Lo juegas el turno que vas a ganar, atacas con todo y ya está, ¿no? Sería un poco su mejor opción. Por último, llamamos Mirel. Mirel es brutal. No sé si habéis jugado a Mirel, pero merece la pena llevar un par de copias. No llevéis más de dos copias, yo creo, porque al ser un coste 4, que es un poquito alto, y ser legendaria, se hace un poquito pesada para este tipo de mazos de curva baja, ¿no? De costes bajos. Pero un par de copias yo creo que es el número, además es legendaria, pero por 4 es un 3-4. Primera cosa, es disruptiva con el rival, porque durante tu turno los oponentes no pueden lanzar hechizos ni activar habilidades de artefactos, criaturas o encantamientos. Y luego, cuando ataques, pones un montón de tokens 1-1 en función del número de soldados que controles, ¿no? Por último, el tema de las tierras, de lo cual no voy a comentar nada. Tierras azules blancas, la de soldados, lógicamente hay que llevarla. La playa desierta es la otra azul blanca que tenemos en estándar, de la cual llevamos 3 copias. Como entra girada en los dos primeros turnos, pues no llevamos las 4 copias, pero bueno, se podrían llevar las 4 copias si queréis quitar una isla. De hecho, si quitamos... Mira, de hecho lo voy a hacer ya. Vamos a quitar una isla y vamos a meter la cuarta playa desierta, que yo creo que va a ser mejor. Y Eiganho, tierras legendarias de Kamigawa, que siempre merece la pena llevar una o incluso dos en todos los mazos, porque bueno, hace las veces de llanura. Bueno, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado. Vamos a probar el mazo. Yo creo que el mazo es muy, muy adecuado para llegar a mítico. Es muy competitivo. Me gusta más el mazo de soldados... Oye, espérate, clasificatorio, cuidado. Me gusta más el mazo de soldados que el de humanos. ¿Por qué? Porque el de humanos es demasiado plano. En cambio, el de soldados, bueno, pues entre las criaturas voladoras, tal y al color azul le da un toque muy bueno, ¿vale? Al mazo de soldados. Y me hace... Me gusta más el mazo de soldados. Eso sí, el mazo de humanos es más free to play, un poquito más free to play que este, que es muy complicado, ¿no? Solamente por ser dos colores ya lleva ocho tierras que son raras, ¿no? Muy bien. He quitado una isla y que me dan dos islas. Vale, obviamente esta mano es un mulligan. Esta mano nos la tendremos que quedar. Y me voy a quitar una isla porque no necesito tantas islas. Oye, es que el listado de este mazo, de esta versión que estamos jugando, yo diría que lleva demasiadas islas. Es cierto que el mazo tiene un pequeño toque azul, pero es un pequeño toque azul. Es que este mazo lleva demasiadas cartas azules. O sea, demasiadas islas para tan pocas cartas azules, que es un pequeño toque. Bueno, empezamos contra una monorred agro. La partida empieza fatal, ¿vale? Porque sale nuestro oponente y además sale con un 3-3 de pisa y nosotros encima nos hemos hecho un mulligan. O sea que empezamos realmente de una forma malísima, malísima, malísima. Tenemos que intentar pensar en aguantar un poquito. Voy a jugar la guardiana de Nueva Benalia porque le podemos dar indestructible, ¿vale? Le podemos dar indestructible de modo que el rival lo va a tener más difícil para matarla o para atacar con su grabado y con mano. Nos la intenta matar. Yo voy a descartarme en respuesta a una carta. ¿Cuál? Esta. Que además desde el cementerio tiene alguna pequeña utilidad. Y bueno, en total solo es un 1-1 por 1. ¿Vale? Así que se hace indestructible, ¿vale? Bueno, sobrevive, pero se gira. Por tanto, ya no podemos bloquear ahí. Así que nos comemos otros 5 de ataque. Pero ahora este turno no hemos robado tierra. Que nos habría venido muy bien robar esa tierra. Si jugamos el veterano valiente, es casi seguro que nos va a matar el veterano valiente sin más. Y nos vamos a quedar exactamente igual. Lo voy a jugar. Y no vamos a atacar. Yo querría haber robado tierra. Oh, otra vez. Pues le voy a dar indestructible otra vez, ¿eh? Con las cartas que menos probabilidades tienen de ser jugadas. Vamos a salvarlo otra vez. Nos vamos a... Voy a tener que bloquear al grabado de comano con mi veterano valiente. Porque si no, vamos a morir. Feldon, de acuerdo. El Feldon lo vamos a dejar pasar. Porque si recibe daño nos va a fastidiar un poquillo. Tenemos que bloquear, ¿eh? Si no, aquí ya nos vamos al hoyo. Y nos quedamos con 6 vidas el rival de 3 cartas en mano. Esta partida tiene, como podéis ver, muy mala pinta. Muy, muy mala pinta. No voy a hacer nada. Creo que me voy a quedar directamente enderezado. E intentaremos bloquear un poquitito con los refuerzos decididos y seguiremos descartando cartas con la guardiana de Nueva Benalia. El rival también se quedó atascado en dos tiros, pero como podéis ver, muchas de sus cartas han sido de coste 1, así que no le ha afectado demasiado. ¿What? La endereza, ¿eh? O sea, si la giras o lo que sea, sería tontería. Uy, esta carta no me la esperaba. Nos ha pegado una buena paliza en esta primera partida del oponente. 3 y 2, 5 y 2, 7. Representa daño letal. Podemos hacer un poco de bloqueito. ¿Vale? Además... Vale, perfecto. Nos viene muy bien esto que acaba de hacer porque vamos a prevenirnos todo el daño, ¿vale? Vamos a poder bloquear a las dos criaturas. El haber reclutado con la guardiana de Nueva Benalia nos viene hasta bien. Así que este turno no recibimos daño. Está bien. Minimizamos el daño al menos un turno. Perdemos una carta, perdemos dos de maná, pero no recibimos nada de daño y la criatura la recuperamos ahora one more time. ¡Joder! Seguimos sin robar tierra. Vamos a dar turno otra vez. Ah, pero esta partida está a pérdidas del principio, ¿no? Entre que ha salido el rival, que hemos hecho un mulligan, que no hemos tenido que jugar de primer turno del principio, nos hemos quedado atascados en dos tierras, todo, todo en nuestra contra. ¡Qué pesado! No podemos hacer nada contra eso. Nos comemos el daño, tenemos que bloquear al Feldon y yo creo que voy a intentar seguir manteniendo viva a la guardiana de Nueva Benalia. Es posible que nos la mate en respuesta, ¿vale? Pero, bueno, es un riesgo. Nos tira la chispa a la cara y perdemos la partida porque recibimos 3 y 3 de daño. Bueno, yo voy a salvarla igualmente. La voy a salvar con el oficial de tiro celeste. Y perdemos la partida. Bueno, no ha estado mal. Primera partida, nos hemos llevado una pequeña buena paliza, pero vamos a ver si saliendo nosotros y no haciendo mulligan pudiésemos ganar la siguiente partida. Es divertido. O sea, ha estado bien. Ha estado bien. No siempre se puede ganar, ¿vale? O sea, pensad una cosa que comentaba en un vídeo reciente en el canal. El win rate, es decir, la tasa de victoria media en Magic, con cualquier juego uno contra uno, es del 50%. O sea, es decir, vas a ganar en media el 50% de las partidas que ganas. Que juegas, perdón. Por tanto, vas a perder el 50%. La mitad de las partidas de tu vida que vas a jugar, las vas a perder. Sí, es cierto que habrá algún jugador muy bueno y que a lo mejor solo pierde el 45% de las partidas, pero rondas esos porcentajes en torno al 50%. También comentaba en un vídeo reciente que a veces el Shuffler, el barajador automático del juego, se nota raro. Que hace cosas raras. Y este es el más claro ejemplo. O sea, la partida anterior nos ha dado dos islas y cartas blancas y en esta nos ha dado tres islas y cartas blancas. Vale, jugamos... A ver, al menos salimos nosotros y tenemos jugada de primer turno, lo cual no está nada nada mal. A ver con qué sale el rival, con un pantano, de acuerdo, tenemos dos Harvins, me viene genial, porque sé que el primero va a morir. Eso es así, ¿vale? O sea, Harvins es muy peligroso y te van a tender a matar siempre rápidamente. Y como es legendario, el robar dos podría ser un problema, pero no, porque te lo van a matar. Oh, y encima robamos tercera tierra. Estamos en racha. Veteran asedio, contador sobre la oficina de... Hemos hecho la curva, ¿vale? Salida de la curva, turno uno, turno dos, turno tres. La salida soñada de este mazo. Nos va a matar, yo creo que la oficina de alistamiento ahora. En respuesta, nos hace sacrificar. Sacrificamos Harvins, ¿por qué? Porque tenemos otro y es legendario. Así que el siguiente turno lo jugaremos. Como tenemos ya a la veterana de asedio en mesa, al morir un soldado que tú controlas te deja un token uno a uno de soldado. Así que este siguiente Harvins se va haciendo más y más peligroso. ¿Y está jugando este hombre? Gangrenoide por dos es un 3-2. Buenas estadísticas. Pagas uno, lo sacrificas y o destruye artefacto o encantamiento o prolifera. Bien. No nos interesa mucho atacar, la verdad. Voy a poner el contador más uno, más uno sobre el token de soldado. Y vamos a atacar únicamente con el token. Él lo va a bloquear, supongo, ¿no? Con su 3-2 a nuestro 2-2. Vale, vale. Es una verde negra, es una de rock. Esto es, es una mazo golgari midrange con buenas cartas. De momento hemos visto buenas cartas y ahora, o doble criatura, con lo cual el siguiente turno podríamos llegar a atacar con 5 volando y ganar la partida u oficial del tiro celeste. Me la voy a jugar un poquito y vamos a ir a, vamos a ver si el rival no tiene ninguna anticriatura, si no tiene ningún removal, podríamos llegar a ganar el siguiente turno con el ataque de Harbin. Es por eso que vamos a hacerlo de esta manera. Otra opción habría sido oficial del tiro celeste y robar, ¿vale? Es muy probable que nos mate otra vez el Harbin, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco sería terrible la situación Liliana del Velo que nos hace sacrificar una criatura y esa criatura que vamos a sacrificar pues posiblemente sea el token, ¿no? No, pero si sacrifico esta nos quedamos con un token 1-1 en sustitución y seguimos teniendo 5 soldados, ¿no? Así que atacamos volando y ganamos la partida. Vale, aquí el rival no ha tenido una respuesta para nuestro Harbin y nos ha dado la victoria automática. Vale, perfecto. Bien, ya entramos en la senda de la victoria a pesar de haber hecho Mulligan otra vez con 3 islas de mano. Quizás, es que, claro, el listado que estamos jugando es un listado que yo me he bajado directamente de internet, me lo he bajado de Etherhub como os mostré el otro día, además os mostré los mazos que estaba bajando y tal y no sé por qué lleva tantas islas, no son necesarias tantas, se podrían quitar un par de islas y meter un par de anulas más perfectamente en este listado, lo digo por si no queréis hacer el cambio después de ver sobre todo las dos primeras manos que nos ha dado Magic Arena. Pero a mí lo comentaba recientemente, ¿no? Que a veces Magic Arena parece que está troleándote, ¿no? Que el Shufler funciona muy mal. Vale, vamos a ver a qué nos enfrentamos. A ver, sale el rival, otra vez dos islas, muchas, 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 demasiadas tierras. Me la voy a quedar, obviamente, esta mano no puedes no quedártela porque, aunque sean cuatro tierras, tienes tres buenas cartas en mano y el rival sale con montaña y no juega nada, lo cual es hasta extraño. No quiero dar pistas al rival de que jugamos, así que voy a jugar tierra girada. No va a cambiar mucho sus posibles decisiones, pero bueno, cuanta menos información le des al rival, no le voy a decir ya qué juego soldados, ¿no? Qué sentido tendría. Vale, es una monorred agro que empieza tirándonos chispa a la cara. Me gustaría que los soldados tuviesen alguna forma de ganar vidas, pero no la tienen. Así que no podemos hacer nada. Blanco, o sea, perdón, blanco rojo, fundición de mirra y feldon, vale. Aquí tengo una pequeña buena noticia, y es que Talia prena bastante a este oponente. ¿Por qué? Porque es un 2-1 de año primero que eleva el coste de los hechizos, que sí, le va a tirar un hechizo y nos lo va a matar. Hechizos que no sean de criatura, me va a matar esta Talia. Bueno, al menos le vamos a hacer perder un poco el turno, ¿no? Y sin que nos meta demasiada presión. Vale, juega tierra de turno, jugar con fuego a Talia que se muere, pero le ha costado dos de mana en lugar de uno, así que posiblemente no juegue nada más a continuación. Efectivamente, no juega nada más a continuación. Perfecto. Ahora, vamos con una oficina de tiro celeste que aguanta 3 y se salta a los jugar con fuego, lo cual no quita que también nos lo puede matar perfectamente, ¿no? Me gustaría salir a alguna partida contra una monorred y no tener tanto mulligan, ¿no? Digamos, ese... Obviamente, aquí el bloqueo no tendría ningún sentido, pero ahora tenemos que pensar cómo hacer esto para intentar ganar doble veterano valiente nos podría dar la partida ahora mismo, ¿eh? Porque se convierten en 3-3 y esto en 4-5 y de hecho, si ataco, ponemos un token que también sería un 3-3, pero no puedo atacar, tengo que darme bloqueando. Es posible que perdamos las tres criaturas, pero también es posible que podamos frenar su ataque. Despliegue de Nahiri, qué lástima, nos mata al veterano valiente. No voy a robar en respuesta, nos quedan 7 de vida. ¿Vale? Tierra obtiene ese despliegue de guerra de Nahiri y ya estaría, ¿no? Tenemos que... O sea, aquí perdemos las dos criaturas otra vez, hagamos lo que hagamos y además aún así recibimos mucho daño. Vale, si tiene un removal perdemos, pero vamos a ver qué pasa. Si nos mata, por ejemplo, al veterano valiente, perderíamos otra de la partida porque ya morirían mis dos criaturas y yo no le mataría a suya siquiera, ¿no? Vale, bueno, ha sobrevivido nuestro oficial de tiro celeste, nos quedan 3 de vida, así que muy probablemente muramos en breve. Vale. tiene condición de misa, creo que voy a atacar, que nos pone un token 1-1, vamos a atacar, el token 1-1 lo podemos usar para bloquear, vamos a cargarnos el Feldon con el Catra Brutal, aunque posiblemente no sirva de mucho, quitamos un atacante de en medio, ya digo, posiblemente nos mate el Catra Brutal, bueno, aunque nos quedan 3 de vida, así que lo mismo no nos quiere matar el Catra Brutal y jugamos el Harbin para tener otro atacante. Nosotros ganaríamos en dos ataques, el problema es que el rival seguramente haga chispa, chispa y nos mate, vale, nos tira dos choques a la cara y perdemos automáticamente, de hecho, tiene 3 cartas en mano, así que casi seguro que ocurre eso, vale, una criatura que podemos bloquear de momento, vale, despliegue de Aranagiri matándonos el Catra Brutal de modo que el Lanza Veloz crece, vale, le queda una carta en mano a ver qué más tiene y le ha salido una luchadora del Foso de Falkenrath que podemos ir bloqueando de momento, vale, vale, bien, no hemos perdido todavía, podemos bloquear aquí y matarle eso y bloquear aquí y que él obtenga una ventaja de cartas del Feldon. que le ha salido justo la descarga de rayos con la que nos mata el siguiente turno, así que nada, no podemos hacer nada, nos rendimos. Dos partidas contra Monored, dos derrotas, qué rabia me da, a ver si salimos en alguna sin hacer Mooligan contra Monored, porque en teoría no nos debería ganar siempre, debería estar más o menos igualada la cosa contra Monored, pero claro, es que las dos veces que hemos jugado contra ellos han salido ellos y de hecho nosotros hemos hecho Mooligan, entonces se nota mucho la diferencia. Venga, vamos a jugar una partida más de que las partidas son rápidas, llevamos poquito tiempo de vídeo y podemos jugar alguna más, ¿no? Yo creo que el mazo es bueno, lo recomendaría, de todas maneras es una muestra de tres partidas, no es suficiente para ver si el mazo es bueno o si es malo o lo que sea, yo en general he jugado muchas partidas con este mazo y os puedo decir que el mazo es muy bueno, muy competitivo, es el mazo agresivo que más me gusta, yo creo, de todos los que hay en estándar, más que Monored incluso y más que el mazo monoblanco de humanos que es el más parecido, creo que el toque azul es muy bueno, lo que pasa es que a ver, no hemos tenido mucha suerte todavía con los robos, a veces juegas cuatro partidas, sales las cuatro partidas con la curva perfecta de turno uno, turno dos, turno tres y ganas todas, y dices, oh, qué bueno es el mazo y otras veces pasa lo contrario y dices que malo es el mazo, pero nunca son opiniones demasiado creíbles, o sea, hay que tomar como referencia muchas partidas para sacar conclusiones definitivas sobre un mazo. Otra vez, esta mano es bastante mala pero me la tengo que dar, sale también el rival, me gustaría robar una carta de coste dos, pensad cuántas cartas de coste dos lleva este mazo, lleva muchísimas. Venga, salimos con criatura enderezada y el rival jugó azul-rojo, es raro, la combinación azul-roja se juega muy poco en estándard actualmente, es algo azul-rojo-blanco, es una Yeskai de control, me imagino, porque no ha jugado nada más. Voy a intentar meter presión, vamos a meter ya el veterano valiente en mesa para pegar de tres en lugar de pegar de dos, vamos a ver qué es lo que tiene, vale, nada, perfecto, pegamos de tres. Y es posible que tenga removals masivos y nos mate todas las criaturas que tenemos en algún momento próximo, me va a dar mucha pena pero es lo que hay, así es la vida. El rival se lo está pensando, han leído las cartas, no sé muy bien si es que tiene algo, me da miedo que tire un removal masivo y me humille bastante, parece que no lleva muchas criaturas sumadas, vamos a atacar primero antes de nada, y quizás me guardo el oficial de tiro celeste para más adelante y tiro un cátaro brutal aquí a la nada porque no parece que él lleve criaturas. Si me tira un removal masivo matándome el cátaro brutal pues tampoco es el fin del mundo y además una cosa, vale, nos mata el oficial de alquistamiento con un rencor volcánico, bien, esto me anima a pensar que lo mismo no tiene removals masivos el oponente, así que en este caso vamos a hacer oficial el tiro celeste y me guardo los dos cátaro brutales quien sabe, a lo mejor si lleva criaturas y en algún momento podemos quitarnos de en medio un bloqueador, ¿no? Urabrask, esta no me la esperaba, no me acuerdo ni lo que hacía porque como prácticamente no se juega, vale, bueno, no sé, vamos a matárselo y ya está, tampoco hay muchas opciones, ¿no? Recuperar el Urabrask, pues posiblemente. Juego criatura, porque atacamos con estas dos, ponemos un token y podemos robar cartas este turno, vale, pues es una Yeskai midrange con Urabrask, si tiene un remoal masivo y nos mata todo ahora pues nos va a humillar bastante pero es la vida, así es la vida, y él recupera además el Urabrask, vale, fin de la hermandad que nos mata todo, así que seguramente al recuperar el Urabrask pues hayamos perdido la partida, robamos una carta extra que es otra tierra, veis, este se muere ahora porque pierde el más uno, más uno que le ha dado al veterano valiente y robamos otra tierra más, quizás hemos robado demasiadas tierras, quizás, ahora nos mata el Gatero Brutal y vuelve a recuperar el Urabrask, dicho que no podemos dejar vivo, o sea, no me lo he leído entero pero recuerdo que era como ganó la partida, ¿no? ¿vale? fiestas del ocaso, de acuerdo, sube a 14 vidas, no roba carta al menos, adivinamos dos con esto antes de que llegue nuestro turno, y no está mal, dos veteranas de asedos seguidas, son bastante buenas, nos las vamos a quedar, así le ponemos contador al Catero Brutal y podemos atacar, si se hace de noche porque un jugador no juega nada en su turno, se hace más interesante, ¿por qué lo ha hecho? él tendría que haberlo hecho en respuesta a la veterana del asedio, para que, bueno, en respuesta, bueno, sí, o al menos, no, está bien, da igual, le da igual mi token 1-1, quiero decir, sí, le daba igual, 4-4, vamos a perder otra partida más, a lo mejor, madre mía, adiós, 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 vamos a jugar una última partida, por favor, porque estoy diciendo que el mazo es bueno y está siendo un desastre todas las partidas, estoy diciendo que el mazo es bueno, que os lo recomiendo, etcétera, etcétera, y estamos perdiendo todas, vamos a jugar una última partida, a ver si salimos nosotros y no hacemos mulligan, al menos una partida normal, le damos 4, esta sería la quinta, venga va, la quinta y última, vamos 1-3, hemos perdido 3, sí, hemos ganado solamente una, ¿verdad?, contra el mazo verde-negro ese, que nos ha, bueno, que hemos salido, ¿no?, y hemos salido con curva, sí, la única vez que hemos salido decente, supongo que mucha gente coge estos mazos, se pone a jugarlos y todas las partidas salen y todas las partidas les simuligan y con curva, ¿no?, ya veis que a mí es lo contrario, no salgo nunca, siempre con mulligan y no salgo nunca con cárcel de coste 1, bueno, venga va, es una mano decente, no es buena, pero es la que, es la mano que tenemos, ¿no?, no le quiero decir que tenemos soldados, todavía, azul, no, blanco-negro, blanco-negro, vale, blanco-negro otra vez, vamos con la Talia, que le va a fastidiar seguro, porque no ha jugado nada en los primeros turnos, por si en este es un mazo que hay muchas cartas que no son criatura, así que Talia lo frena un poquito, si no nos la mata pronto, vamos a fastidiar bastante, me voy a guardar un turnito más, laiganjo, y le vamos a dar más uno más uno a Talia, ¿no? Bien, vamos con el quizá de listamiento y tenemos bastante fuerza en mesa, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprende el rival, tiene que matar primero Talia, supongo, ya tiene cuatro cartas, puede que venga algo gordo, si juega criatura tenemos respuesta, por ejemplo un seoldredo, o algo así, nos lo quitamos de en medio con el catarro brutal y ya estaría muy cerquita de la muerte, teniendo en cuenta que tenemos un par de Harbin's en mano y ya tres criaturas previas en mesa. Jace, vale, es que con este dibujo no lo había visto nunca, y prefiere robar con el Jace quedándose con un solo contador, lo cual es hasta extraño, no hace falta que juguemos tierra este turno, me la puedo guardar, porque... nada, vamos a matar el Jace, que no moleste demasiado, le pegamos de si se queda con nueve, esto gana indestructible, le daríamos indestructible el siguiente turno, matamos a ese Jace, si tira un removal masivo, quiero decir que sea de destruir, que no creo, porque seguramente juega alguno que dé el Exiliar, ah, bueno, pero costaría 5 y unos 6 de Thalia, está contra las cuerdas este rival, está jugando, por cierto, el rival juega una Esper, que al final ha jugado azul, es una Esper de Control, Mazo que posiblemente os traiga en los próximos días, Esper de Control, Azorius de Control, este tipo de Mazos, creo que no tengo ningún Mazo de Esper de Control preparado, me lo voy a apuntar para el Sloth, que es el Mazo pendiente, Esper Midrinch, Esper de Control, vale, si no haces nada, pierdes ya, Denik no está mal, porque tiene vínculo vital, es un bloqueador desagradable, el cual podemos matar con el Ganjo, que nos costaría 1, no 2 de mana, perdón, 2, y nos daría para nada más, voy a intentar, es que tiene 2 tierras enderezadas, es muy posible que lo pueda salvar, vamos simplemente a atacar, tenemos Letal, si él bloquea al veterano valiente, y le matamos a Denik, le haríamos 9 daños, y esto no lo puede contrarrestar, a lo mejor le pillamos, no es un hechizo, es una habilidad, entonces si tiene un contrarhechizo, no podría evitarlo, ese es el plan, 3 y 3, 6 y 3, 9, le quedan 2 manás enderezados, o sea, es decir, no tiene muchas más opciones, no tiene muchas posibles removals, y ahora, para que no gane las vidas con el Denik, antes de que se haga el daño, lo matamos, a ver si al menos conseguimos ganar esta partida, y me quedo un poco más satisfecho, contra una despert de control, que tampoco es que haya hecho mucho, ha salido él, pero no nos ha puesto mucho freno, y claro, pues nos hemos ido, por eso Talia es tan importante, como podéis ver, lo más probable es que, bueno, Talia ya ha hecho, de hecho ya le ha fastidiado, nos exilia, la guardiana de Nueva Venalia, exiliándose de su mano, una Calla, que es de coste altísimo, pues nada, tú ganas con esa marcha de la luz espectral, le pasan entonces 6 de daño, y se queda a 2 de vida, vamos a ver qué es lo que tiene ahora el oponente, y se muere, bueno, al menos hemos conseguido ganar esta última partida, me quedo un poco más satisfecho, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias!